Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva transmisión. En esta ocasión me va a acompañar mi amigo y hermano Jorge Coco Gutiérrez. Vamos a estar hablando sobre la emoción y el actor. Vamos a esperar que se conecte Coco para empezar con la transmisión. Saludos a todos los que se van conectando. Ya está mi hermano Coco. Ahorita te mando la invitación, hermano. Espera un toque. Y ahí está. Vamos a ver. ¡Hermano! Hola, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá pues. Pasando el invierno en casa, como los osos. ¿Cómo estás? Sí, acá con la familia. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. En casa también haciendo varias cosas, haciendo los talleres, los talleres online que estoy teniendo acá. Bien, 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 bien. Con los talleres, con un proyecto que voy a comenzar ya prontito, ya en agosto. Estreno una obra online. Pero bien, 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 bien. Qué chévere, muy bien. Sí, bueno, yo también adaptándome a este nuevo sistema virtual, pues, ¿no? Que a todos nos agarró por sorpresa debido a la pandemia. Pero bueno, ahí estoy también actualizándome con eso, porque yo no era mucho de redes, o sea, no era mucho de hacer videollamadas, ¿no? ¿No? Transmisiones en vivo, pero a raíz de esto, este, como que le tomé un poco de interés, ¿no? Y dije, ¿por qué no explorar esa parte que no conocía, no? ¿Y para qué? Me ha ido bastante bien, sí. Y bueno, también, al igual que tú, estoy dando un taller online, que al principio cuando lo pensé, dije, guau, ¿cómo vamos a hacer teatro online si teatro es presencial, no? Claro. Pero sí, o sea, de alguna manera se puede hacer algo, ¿no? Se puede compartir alguna experiencia, algún conocimiento, ¿no? Sí, claro, o sea, de manera presencial, obviamente, es otra metodología, pero plantearlo acá y verlo también de manera virtual, sí me he percatado que también podemos hacer arte, ¿no? Que podemos hacer también teatro, ¿no? Que ahora es lo que está habiendo también, ¿no? Digámoslo así, teatro virtual, ¿no? Es un poco raro, pero sí se puede, de hecho que sí, ¿no? Y lo importante es que también nos estamos quedando, ¿no? Estamos avanzando, ¿no? Que eso es lo importante, ¿no? No nos detenemos, como digo yo, ¿no? Claro, o sea, lo importante es que el teatro no se estanque, ¿no? En un momento sí como que sentí que el teatro se había paralizado porque, guau, nos agarró a todos de sorpresa, muchos compañeros, actores, directores también que han estado ahí con obras a punto de estrenarse y ocurrió todo esto y, ¡pah! Como que los agarró fríos, ¿no? Y ahí han estado, pero después surgió toda esta novedad del Zoom, ¿no? De todas esas aplicaciones de videollamadas y ahora veo, pues, que están saliendo adelante, ¿no? Nos estamos adaptando, como dice, a los cambios. Eso es bueno. Sí, eso es bueno, ¿no? Es no quedarnos quietos y seguir abrazando nuestro arte, ¿no? Seguir perseverando, seguir buscando nuevas formas y no detenernos, ¿no? Hay las clases, hay las obras que, como te vuelvo a comentar, que están viendo ahora, ¿no? Y que la gente también está consumiendo porque puede ser como una nueva ventana o nuevo público, mejor dicho, que de repente no ha ido al teatro y que ahora vía Zoom, por ejemplo, o vía online, ahora ya están consumiendo una obra y de repente cuando ya se active todo y que estoy seguro que será así, mucha gente va a ir, seguro, ¿no? Sí. Sí, sí. Por ese lado, genial. Me parece estupendo que la tecnología sirva para traer a la gente, pues, a que consuma arte, ¿no? Y valorar el trabajo del artista también, ¿no? Que no está tan valorado como debería ser, ¿no? Y, bueno, hay otra cosa que me trajo la cuarentena, pues, este, el arte culinario, mi hermano. No sabía cocinar, pero bueno. Ah, pero yo también aprendí en este tiempo a cocinar, ¿ah? Yo tampoco nunca en mi vida había cocinado, pero ahora acá en casa ya cocino, hermano. O sea, ya te, ¿qué? Te hago tallarín, arroz con pollo, te hago todo. Además, no sé, estoy viendo si me vuelvo chef, hermano, ya, si saco mi programa de arte. De verdad, de verdad. O sea, acá ya con mi esposa, mi esposa es la que me ha dicho así, cocina, cocina y ya está, ¿no? Pero no, no, sí. Sí, 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 la agarró fuerte al arte culinario, a la cocina. Me gusta, me gusta cocinar. Nunca hubiera imaginado que me encantaría cocinar, ¿no? Pero sí, sí, sí me gusta. Sí, o sea, es bonito. O sea, como dices, es un arte también, ¿no? Yo también no desconocía. A lo mucho, pues, ¿qué te digo? Te preparaba un arroz a la cubana, o sea, como para sobrevivir, pues, ¿no? Pero a raíz de esto dije, Alda, a ver, hay que aprender algo, pues, ¿no? Y empecé a ver tutoriales en YouTube de recetas, de lo más común, pues, lo más fácil, ¿no? Un arroz chaufa, un arroz con pollo, de ahí un lomito saltado. Un leto que has hecho que te he dicho te ha salido, pero así, bravazo. Qué plato. A ver, creo que el arroz con pollo. El arroz con pollo. El arroz con pollo, sí. Hice un arroz con pollo por primera vez en mi vida, y bueno, ¿para qué? A toda mi familia le gustó. Yo nunca en mi vida me hubiera imaginado hacer, por ejemplo, tallarines verdes con papa a la huancaina. De verdad, porque yo con la justa te servía a hervir el agua, y eso, y eso. Se te quemaba. Se te quemaba el agua. El arroz no digo, porque, bueno, pero el agua sí, pues, ¿no? Sí, sí. Claro. El arroz lo aprendí a cocer porque compramos un arrocero así nomás. Oye, arrocero, como dicen. Y aprendí a cocer, pero a ver, mándame a hacer el arroz. Mándame a hacer el arroz. Claro, yo tampoco sabía hacer el arroz, por ejemplo. Y bueno, son cositas, pues, ¿no?, que uno va aprendiendo, ¿no? Sí. O sea, siempre verle el lado positivo, pues, ¿no?, frente a la adversidad. Yo creo que siempre hay que verle el lado positivo, ¿no? Sí, sí, de hecho que sí. Sí, pues, hermano. Bueno, entonces, en esta ocasión te había convocado, bueno, te había llamado para poder hablar un poco sobre un tema en particular. Aprovechando también que el día de ayer, hermano, el Facebook me recordó que fue la primera reunión que tuve con el elenco de las formas del amor, obra en la que trabajamos tú y yo. Sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Fue un día como ayer. El año pasado fue la primera reunión que tuvimos con Reinaldo Arenas, con Mari Carmen, Lozano, con Óscar Ludeña, con Abigail, con Ángel. Reinaldo Arenas. Reinaldo, sí, o sea, se juntó una gente bien chévere, bien talentosa, muy buena onda. Creo que por motivos de compromiso creo que ese día no pudiste estar, pero sí mandaste tus saludos, me acuerdo. Y fue como que la primera reunión, pues, ¿no?, en la que por fin se juntaron todos, ¿no?, todo el elenco, ¿no? Y, bueno, ahí Facebook me recordó hace dos años esa bonita experiencia. Sí. Y, bueno, que se repita, ¿no?, pronto. Sí, fue una bonita experiencia porque aparte también volví a hacer teatro, ¿no? También eso es algo también que me llevo un muy buen recuerdo de la obra que hice con ustedes o que hicimos, mejor dicho, porque yo regresaba a hacer teatro después de mucho tiempo, ¿no? Y fue una bonita experiencia también estar con grandes actores, con grandes compañeros. Una historia también muy emocional, casualmente, que es justo lo que se va a tocar un poco hoy. Pero, este, sí, pues, ¿no?, una historia muy bonita de varias... Bueno, había como cuatro o cinco historias y, pues, sí, al cruzar la calle, por supuesto, como no recordarla. Con mi hermano Ludeña. Claro, Mosquita. Mosquita Ludeña. Capo, porque él es más actor de cine. Se ha desenvuelto bastante bien en cine, pero no le dijo no al teatro, ¿no? Y se aventó, se arriesgó y la hizo bien. O sea, la hizo bien. Hizo bastante química contigo, incluso, con tu personaje. Sí, claro. Bueno, es que de eso se trata, hermano. Lanzarse a la piscina, porque si no, olvídate. Ahí, es jugar, es jugar. Claro, sí, sí. Tal cual. Bueno, hermano, el tema para hoy es hablar acerca de la emoción, el trabajo de la emoción en el actor. Una pregunta. ¿Tú cómo trabajas la emoción de un personaje, cuando tienes ahí un personaje bien chévere? Cuando yo trabajo el tema de la emoción, la emoción en el actor, bueno, para empezar, es un tema que a mí me gusta. Me encanta el tema de la emoción. Creo que viste en el clavo el tocar el tema de la emoción en el actor, ¿no? Porque es uno de los temas que más me gusta a mí. Yo creo que la emoción, la palabra te lleva a la emoción. Yo particularmente siempre trabajo con eso, que la palabra y la frase te llevan a la emoción. Quizás cuando estaba en este proceso, iniciando un poco esta carrera, sí, digamos, era el tema de la parte de la memoria emotiva, por ejemplo, ¿no? Recordar un poco algún momento o un capítulo triste de tu vida, ¿no? O algo que te haya pasado. Pero ahora no lo empleo, creo que nada. Ahora más dejo que la palabra solita me lleve a la emoción, ¿no? Y trato de, como se dice, de no poner obstáculo a la actuación, ¿no? A veces se pasa que cuando hay esta tristeza y te pasa un episodio o una escena triste, de pronto te dicen llorar o algo y forzas el rostro y haces gestos y haces todas estas cosas. Cuando es tranquilo, ¿no? Es que la misma palabra o lo que estás diciendo te va a llevar solita a la emoción, ¿no? Yo creo que incluso algunas veces, en algunas ocasiones, parto de la emoción. Incluso yo, en mi caso, una escena. A veces me ha pasado que en algunos momentos de la emoción he partido para hacer esa escena, ¿no? Para interpretarla, ¿no? Por decirlo así. Claro, porque, por ejemplo, ponte que tú tienes una escena en la que tu personaje entra a escena ya con una emoción preestablecida. Por ejemplo, entra llorando, ¿no? ¿Cómo trabajas eso? O sea, ¿cómo llegar a esa emoción? Pues me meto en la situación del personaje. Aunque suena un poco, que creo que se dice siempre, pero es meterme en la piel del personaje. Pensar en lo que está pasando en ese momento el personaje. Que de repente, no sé, en ese momento entra a escena 6 de la obra y en esa escena 6 él está llegando, no sé, del entierro de su madre. Entonces yo simplemente me pongo a pensar en ese momento qué está pasando con el personaje. ¿De dónde viene? Que también es importante saberlo, ¿no? Claro. ¿De dónde viene tu personaje? Entonces eso hace que también yo tenga esa emoción, ¿no? Y que parta de ahí, ¿no? Que parte en mi cabeza de que me vengo del cementerio de enterrar a mi mamá. Y entonces, ¿cómo voy a llegar ahí a, no sé, entro a la sala y me vuelvo a encontrar con mis familiares? Y hay dos cosas. O tengo que decir un texto o simplemente no digo nada en ese momento. Y solo está el silencio, que también es muy importante la actuación, ¿no? El silencio dice mucho. Entonces es como que voy cargándome ahí y voy imaginándome en ese momento qué está pasando con el personaje, ¿no? O qué haría yo si me pasara eso también, ¿no? Entonces es un proceso de ponerme en los zapatos del personaje, ¿no? Sí, concuerdo con eso, ¿no? Que dices, este, tratar de empatizar con lo que está pasando, le está ocurriendo al personaje, ¿no? Más allá de que a ti te haya pasado o no, pero está como que la capacidad de poder imaginar esa situación, ¿no? Porque, por ejemplo, si te toca hacer Edipo Rey, obviamente no vas a poder ponerte a recordar hechos que le haya pasado, que te haya pasado a ti y que sea acorde a Edipo Rey. Por ejemplo, casarse con su madre, matar a su padre, son cosas, pues, que en la vida vamos a hacer, ¿no? Sin embargo, tenemos ahí un recurso valioso que es la imaginación para poder entrar en la psicología del personaje, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Es que la situación en ese momento se debe considerar verdadera también, en ese momento, para también poder provocar una verdadera emoción, ¿no? O sea, también, en ese momento tienes que imaginarte y decir que sí está pasando, ¿no? No es que es una escena que vas a actuarla y ya está, ¿no? Sino, no, está pasando y tienes que meterte en tu cabeza que sí es verdadero lo que te está pasando en ese momento, para tú también provocar una emoción también, quizás al otro personaje y también contigo mismo, ¿no? Claro, una reacción, ¿no? Orgánica. Sí. Tal cual. Sí. Y, por ejemplo, este, ¿cómo harías para que esa emoción se repita? Por ejemplo, ya, te fue bien en la primera función, ¿no? Bacán, te llegaste a concentrar, a meterte en la piel del personaje. Y en la siguiente función, repetir el plato. Es que esa es la chamba también que uno como actor tiene que hacer siempre, no repetir. Nunca puedes repetir la misma función. No puedes repetir. Esa es la primera chamba que tú tienes que tener. De repente, en la primera tienes un monólogo y es un monólogo triste de tu vida, por ejemplo, ¿no? Un monólogo que te ha pasado. No sé, eres una persona que no ves a tus hijos y que has vivido una vida muy triste, oscura, y de pronto comienzas a hablar de todo eso. Eres, eres, de repente, un, no sé, un mafioso, un gánster, ¿no? Y comienzas a hablar de pronto en tu primera función no te quiebras, pero sí te va trasladando, ¿no? Las palabras te van trasladando a la emoción, ¿no? No te quiebras y en la segunda función por ahí que vas quebrando. A mí me pasó, por ejemplo, con un monólogo así. Recuerdo que la penúltima, última función y me puse a llorar. Y lo paradójico es que estaba, en esta escena tenía que estar, lloraba, y de pronto la siguiente escena, así rapidito, comenzaba a hacer una broma con los otros personajes. Entonces eso me pareció, me pareció, me pareció paja, ¿no? Porque eso es lo bonito de actuar y llevarte por todas esas cosas, ¿no? Por todas esas emociones, por decirlo así, ¿no? Sí, yo creo que también, muy aparte también de las palabras y sobre todo en el teatro, es el tema del cuerpo, ¿no? ¿Cómo cuentas una historia del cuerpo? ¿Cómo necesariamente? Porque hay que tener en cuenta que no es lo mismo el lenguaje cinematográfico o el lenguaje televisivo que en una función, ¿no? O sea, en la función, en el teatro sí, tienes que también, muy aparte de proyectar, como ya lo sabemos, también es el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con tu cuerpo? Si de repente en ese momento eres un tipo, no sé, que te quieres destruir en ese momento o, no sé, caer en lágrimas, por ejemplo, no basta con que solo te pares y ya, y busques llorar o no sé, sino algo tienes que hacer con tu cuerpo, ¿no? No sé, yo aprendí mucho de este tema con, por ejemplo, con Alejandra Guerra, en el impulso creador, ¿no? Que es el, la contáctica, ¿no? Entonces, ¿cómo contar también una tristeza con el cuerpo, no? Ahí también está el tema de los silencios, ¿no? Las pausas que llamamos las pausas interpretativas, ¿no? Este, es todo, ¿no? Es todo. Pero regresando un poco a tu pregunta, una función nunca puede ser igual. No puede ser igual, siempre tienes que ir buscando, buscando. Y pues si en la primera función de repente, pues no lloras, pues no lloras, pues. Pero, este, pero estás provocando algo en el espectador, ¿no? Más que, más que conmoverte tú mismo, tú tienes que encargarte también, nosotros tenemos que encargarnos de provocar algo en el espectador, en la persona que está viendo a ver esta historia, ¿no? Porque nosotros le estamos contando una historia. Entonces, algo tenemos que contar en estas personas. Y si ya en la segunda y tercera lloraste, bien, genial, ¿no? Gol de media calle, ¿no? Pero tampoco no es que decirnos y decir, ya, quiero llorar, sí, no, yo en esta escena voy a llorar, quiero llorar. No, o sea, mientras que tengas clara tu acción, mientras que también sepas y muestres verdad, busques esa verdad y la situación que está pasando, la tengas clara que es verdadera, que es lo que te está pasando en ese momento, y no es solo actuación genial, ¿no? Entonces estás logrando tu objetivo, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has fingido una emoción? Buena pregunta. Sí, me pasó, nunca, mira, es la primera vez que me preguntan esto, pero, pero, sí, siempre como que digo, ¿lo cuento o no lo cuento? Pero sí, es la primera vez que lo voy a contar. Me pasó un capítulo de Los Choches, alucina, me pasó un capítulo de Los Choches, era un capítulo triste, no recuerdo que creo que recordábamos uno de los de Piedrita, uno de mis compañeros del elenco, y recordaba a sus papás y todo, y recuerdo que nos comenzamos a, no sé, como que me ponía yo todo triste, es más, recuerdo que miraba así mis ojos, como que ponía un solo punto para que los ojos se me pongan rojos, porque recién pues estaba comenzando y vas conociendo, pues, entonces era gracioso porque ahora cada vez que lo recuerdo, me río, pues, ¿no? Este, que es parte de, también, ¿no? Es parte de, porque cuando eres, digamos, eres niño y vas iniciando, de pronto vas encontrando el camino, ¿no? Por ejemplo, no como, como a Alessia Labuschini, que me parece una capa, o sea, es una, es una niña, pero es muy capa, por ejemplo, no sé, tú la ves en Ojitos Hechiceros y en Esperanza, o sea, justo había tenido una conversa con ella y ella me hablaba del tema de, ella recuerda, yo recuerdo momentos tristes, me lo decía con total soltura, con total naturalidad, y yo decía, capa, ¿no? Capa, porque no todos, no todos los niños pueden hacerlo, sí, ¿no? Entonces, este, bien, ¿no? Bien por eso, ¿no? Sí. Ah, mira, qué chévere. No sabía de esa anécdota. Primicia exclusiva para estar. Bueno, sí, yo en algún momento, en mis inicios, yo también he fingido una emoción, para que, o sea, tenía como que esa idea de que si yo finjo una emoción, voy a parecer más real. ¿Por qué? Y después, con el pasar del tiempo, me di cuenta que es totalmente lo contrario, ¿no? Mientras tú más fijas, menos real vas a aparecer en escena. Ya. Entonces, yo me di cuenta, por ejemplo, este, que mi personaje está triste, ¿no? Ok. Ya, está triste. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como actor? Es, quizás, buscarle un motivo, una motivación, si es que no está explícito en el texto, buscar una motivación del por qué está triste, ¿no? De repente le pasó algo, terminó con su novia, o se le murió la mamá, o de repente secuestraron a su hija, no sé, ¿no? Este, X motivos. Entonces, a partir de esa, de esa circunstancia que yo le doy al personaje, voy dándole como que más sentido a lo que voy diciendo. Ok. ¿No? Entonces, al darle un sentido, un motivo, un por qué, a lo que estoy diciendo, ya de manera inconsciente, me va generando una especie de emoción por dentro, al momento ya de pronunciar las palabras propias que están en el texto, ¿no? Entonces, ahí fui descubriendo esto de lo que llaman, pues, la acción de la palabra, ¿no? Que justamente es un tema que lo estoy desarrollando en el taller online con algunos alumnos, en la cual yo les pido a ellos que no, no traten de fingir emociones, no traten de imitar a ningún otro actor, ¿no? Quiero aprovechar para saludar a Daniela, mi alumna, mi futura alumna, que ya voy a comenzar hoy con él. Saludos a Daniela, que nos está saludando también. Saludos, Daniela, mucho gusto. Y, entonces, eso, ¿no? yo les pido eso, que partan de ustedes mismos, ¿no? Que busquen sus propios motivos, ¿no? Dentro de sí, y a partir de ahí recién, la palabra va a dar vida, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, un recurso que yo lo descubrí, pero, o sea, gracias a mi entrenamiento, a la práctica, a la experiencia, ¿no? Pero no es algo que quizás lo puedas encontrar en un taller, ¿no? Lo que vas a encontrar en el taller, básicamente, es la experiencia, ¿no? Que sí, lo necesita todo, doctor. Sí, sí, es que es, es una constante búsqueda, todo el tiempo estamos buscando, todo el tiempo estamos explorando, si tú tienes en tu chip o en tu mente que ya, solo quiero aprender esto, y yo necesito esto para actuar, y yo necesito esto para la escena, entonces, no, no vas a ir avanzando, y la idea es que busques, busques todo tipo de herramientas, todo lo que te pueda funcionar en ese momento, si no te funciona una cosa, este, pues intenta con lo otro, no sé, si no te funciona con la memoria emotiva, por ejemplo, que en este caso que estamos hablando de las emociones, pues entonces llévalo por el lado de las palabras, ¿no? Cada actor, cada actriz tiene su método de trabajar, ¿no? Hay grandes actores y grandes actrices que, pues, que trabajan también con el tema de la memoria emotiva, ¿no? Este, el método de Stantilanti, por ejemplo, él usaba lo que es la memoria emotiva mucho, ¿no? Entonces, cada, 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 cada actor lo hace de la forma como, como, como le funcione, como se sienta bien, y por dónde llevar. Yo, yo, como te digo, sí comparto un poco justo lo que tú estabas diciendo, que es el tema de la palabra, ¿no? La palabra te lleva a algo, te lleva a una emoción, ¿no? La frase te lleva a una emoción, ¿no? El, el decir, eh, mamá, 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 o sea, el mamá, el mamá, el mamá te puede decir mucho, o sea, no es solo el mamá escrito en un texto, o sea, es el mamá, hay algo que te, que te dice esa palabra, ¿no? Cómo lo dices, qué, qué pasa detrás de esa palabra, el, el, el mamá, ¿no? No es solo la palabra y ya está, o sea, de repente, en ese momento te sale, hay textos que de repente te pueden salir, en ese momento de pronto, no sé, se pone a llorar, se quiebra, ¿no? Ya, pero, de pronto entra el chip, uy, en ese momento, entonces tengo que, no sé, ponerme a llorar, o ponerme triste, y actuar la tristeza, que tampoco no es actuar la tristeza, o sea, es, claro, claro, porque pasa, o sea, o actuar la alegría, ¿no? O sea, no, la palabra, la palabra solita te va a llevar a esa tristeza, o de repente es más, en el texto que de repente tú tengas marcado, tienes un texto, y en el texto que está marcado, de repente ni siquiera llegas a esa parte que justo te han marcado, sino de repente, porque ya vas viendo la frase, de repente te hace ir más allá del texto, y en ese momento, sin querer, pum, te quiebras, y la cámara justo retipa ese momento, y se vuelve, momento, no sé, magistral, o se vuelve un buen momento tuyo como actor, como actriz, genial, le hiciste, no, no llegaste al punto de decir sí, tuve que actuar la tristeza, tuve que hacer de repente algún gesto, tuve que poner, hacer como que estaba llorando, o hablar cuando hablas, y me siento mal, y no sé qué está pasando, y te lo juro, y pasa un montón de cosas, pero ya estás ya, ya estás actuando ahí, porque ya estás actuando ahí la tristeza, no, es como que, solito, ¿no? Solito que fluya, que la palabra te lleve, ¿no? Claro, sí, y algo que también me había olvidado comentar, por ejemplo, lo que hablabas, la importancia de, del trabajo corporal del actor también, ¿no? Este, yo lo que he visto es que, por ejemplo, una vez que conectas la palabra con, con la emoción, o sea, a través de la palabra llegues a la emoción, el cuerpo se conecta, y empieza a expresar también, pero, para eso tienes que, que sentir lo que estás diciendo, ¿no? Una vez que sientas lo que estás diciendo, el cuerpo, dijiste, dijiste, dijiste algo clave, perdona, perdona, Miguel, dijiste algo clave, que es el sentir lo que uno está diciendo, o sea, si bien es cierto, yo tengo, bueno, esa es mi forma, ¿no? de chambear, de trabajar, ¿no? O no sé si decirlo trabajar, porque para mí la actuación es un trabajo, es una, es una bendición, ¿no? Es una bendición, de hecho. Así es. Pero, por ejemplo, sentir lo que tú estás diciéndole, ¿no? O sea, de repente te puedes arrodillar, y decirle a esa persona algo, y no sé, tocarle la mano, y decirle que la amas, y de repente ni siquiera, es más, tú estás parado, y ni siquiera estaba marcado, que tenías que arrodillar, pero ya le estás diciendo algo, y de pronto, sin querer la palabra, de lo que estás sintiendo, te está llevando a hacer ese movimiento con tu cuerpo. Y aparte, porque también tienes en tu cabeza que estás en teatro, entonces, como estás en teatro, te va a funcionar más, hacer el movimiento con tu cuerpo, ¿no? Ahí es donde está el lado orgánico también, ¿no? Que decimos nosotros. Exacto. Pero es el lado orgánico, la diferencia que en el teatro, se tiene que notar más, y en televisión, es como que más, más tranquilo, ¿no? Más tranquilo, y es, yo particularmente a mí me gusta el cine, ¿no? Porque el cine es más interiorizado, es, no sé, es la mirada, ¿no? Es lo que, es, es, es este, tan solo haces esto, ya estás diciendo mucho en la escena, ¿no? Sin hacer tanta, tanta cosa con tu cuerpo, y el que el cine lo capta, ¿no? La pantalla de cine te capta eso, ¿no? Te capta en el momento que está haciendo este movimiento, nomás, y no estaba ni siquiera marcado, ¿me entiendes? Eso es, ¿no? Claro, sí, tal cual, tal cual. Yo me acuerdo, había una anécdota de unos actores de Hollywood, donde tocaron ese tema de la emoción, por ejemplo, Dustin Hoffman, si lo mangas. Por supuesto, claro. Dustin Hoffman, hay otro actor, creo que es inglés, Lawrence Oliver. Ya, no, 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 ahí sí me agarraste. Es uno del contemporáneo de Marlon Brando, por ahí, de esa época. Ok. Ya. Los dos hicieron, este, una película que se llamó Maratón, si no me equivoco. Ok. Ya, y estos dos actores tenían, venían de dos escuelas de actuación distintas, ¿no? Dustin Hoffman es más apegado a la memoria emotiva de Stanislavski, y Lawrence es de otra escuela, no recuerdo ahorita otro, pero que se oponía a la escuela de Stanislavski, a la memoria emotiva. Sí, claro. Entonces, hicieron una escena en la cual, este, Dustin Hoffman tenía que perseguir al otro, al otro actor, o tenía que hacer una maratón, porque la película se llamaba Maratón, él dijo que antes de filmar esa escena de la maratón, él tenía que dar unas vueltas a la manzana, para sentir esa emoción del cansancio. Claro, claro. y, 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 hasta que terminó la vuelta, llegó, y dijo, ya estoy listo, se le notó cansado, y se acercó el otro actor, el inglés, y le dijo, este, y no hubiera sido más fácil si actuabas, y, y, y esa fue la, la anécdota de, de esa, como diciendo, o sea, ¿para qué generarte tanto exceso, tanta carga, si al final lo que tienes que hacer es simplemente, imaginarte, bueno, o ponerte en la situación, ¿no? Sin necesidad de, ese desgaste, ¿no? Yo, yo, yo creo que, más que imaginarte, yo tengo otra forma, ¿no? Es vivirlo, es sentirlo. Vivirlo, claro. Es sentirlo, ¿no? Quizás yo también hubiera hecho lo mismo, correr, porque me ha pasado, o sea, cuando he tenido escenas así, de correr, o algo por el estilo, créeme que yo ya estoy viniendo desde la esquina, ¿no? Si estoy en una cuadra, y estoy en la esquina, y dicen, cinco, cuatro, y yo sigo corriendo, tres, dos, uno, acción, pum, y sigo la, la escena, y ya sé que estoy, ya estoy corriendo, y ya estoy ahí con toda la, la, la energía, y estoy con toda la, la adrenalina de saber que, que estoy haciendo esa, esa escena, yo sí lo, yo llevo un poco por ahí, por ese lado, es que para, yo tengo la, la mentalidad, de que el actor, tiene que desaparecer, en escena, tiene que, tiene que estar el personaje, no tiene que estar el actor, ese, ese es el, el truco también de nosotros, de, 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 de mostrar que no estamos teniendo esas técnicas, o esas herramientas que uno puede haber adquirido, este, que obviamente te alimenta, entonces ahí viene la chamba de uno, en, ya sea en teatro, en cine, o en televisión, de cómo, cómo hacer que esas técnicas no se noten, y que seas tú, es más, muchas veces, de repente en algún momento, esa técnica que la tenías acá, de repente ni siquiera lo, lo usas en el momento que estás teniendo ya el personaje, y que ya estás conociendo el personaje, y estás llevándolo por otro lado, de repente te imaginas tanto, y haces y dices, uy sí, voy a hacer esto, y lo voy a llevar por acá, por acá, ya le voy a meter, no sé, este, de repente no sé, voy a meter el animal, por ejemplo, no voy a meter el animal a este personaje, y de pronto cuando ya lo vas conociendo, lo vas explorando, y lo estás trabajando, o construyendo, te das cuenta que no tienes que meterle el animal, no tienes que, simplemente vas, vas metiéndole cosas, y en la grabación también, van saliendo cosas, o en la obra, va saliendo cosas, en los ensayos de una obra teatral, también van saliendo cosas, un ensayo también no siempre lo puedes hacer igual, siempre los ensayos, algo para, para ir encontrando cosas, ir encontrando, no sé, si hay un sombrero que tienes que usar, usa ese sombrero en el primer día de ensayo, si hay, no sé, una llave, que sientas que tu personaje tiene que usar, pues consíguete esa llave, y gana con esa propuesta, si te funciona, es chévere, si no te funciona, bacán, entonces no lo haces, y ya está, y pues sigue buscándote alternativa, y si al final, ni siquiera tienes que usar una llave, o no sé, un sombrero, pues no usa ninguna de las dos, y pues, ya llevas el personaje, por donde lo tengas que llevar, uno tiene que trabajar en función al personaje, no en función a uno, tengo que trabajar en función a lo que necesita el personaje, entonces, se trata, ¿no? Sí, sí, tal cual, también concuerdo contigo en ese lado, justo antes de conectarme acá al Instagram, estaba viendo hace media hora, la entrevista que le hizo Miguel Isa, en su Instagram a Vanessa Saba, en la cual estaban hablando precisamente sobre el tema de la emoción en el actor, me pareció chévere, ¿no? para rescatar algunos puntos por ahí, para poder compartirlo, ¿no? Y justo a Vanessa por ahí compartió una parte donde dice que a ella a veces le cuesta buscar los impulsos, o encontrar, mejor dicho, los impulsos, para generarle una emoción a sus personajes, y que debido a eso, ha habido momentos en que ella ha tenido que fingir una emoción, para como, como para salvar la escena, ¿no? Y este, a lo que, bueno, Miguel pues le dijo que no se trata mucho de buscarlo, sino está ahí en tu acción, ¿no? Tu acción es lo que te va a llevar a la emoción, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Hay, yo igual tengo, tengo un poco, yo digo que tiene de ambas cosas, es tu acción te va a llevar a la emoción, la palabra te va a llevar a tu emoción, pero también sí, sí pienso que en esos momentos que tú le estás diciendo esa frase al otro personaje, o le estás diciendo algo, tienes que sentirlo, y es ahí, más bien tienes que controlar que la emoción no te gane, y no puedes dejar que la emoción te deje, o te deje de ir lo que tú estás buscando en escena, a qué estás entrando a escena, qué es lo que quieres en escena, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es mi acción? Entonces, la emoción no te puede ganar como actor, en ese momento. Pero sí considero que en ese momento, si estás diciéndole un, no sé, un te amo, ese te amo tiene que decir de acá, o sea, de acá, tiene que salir del corazón. Si le estás diciendo un te voy a matar, pues también tiene que salir con toda la furia del te voy a matar, y no simplemente un marcarlo, y decir, te voy a matar, ¿no? Ya te voy a matar, y haces el personaje del malo, y te voy a matar, y te voy a matar, y haces un montón de movimientos. Pero no, a veces es simplemente con decirle, y acercarte, y decirle, te voy a matar. Claro, o sea, no se trata de hacer de, ¿no? Es buscar, ¿no? Es buscar, es buscar todo el tiempo en ese momento, ¿no? Claro, no se trata de hacer de, sino de serlo, ¿no? De ser. Claro, lo que también era el método del Stanislavski, ¿no? Que él decía, tienes que ser el personaje, ¿no? Es ser, es ser el personaje, caminar como el personaje, oler como el personaje, no sé, sentir quizás como el personaje, ¿no? Yo tengo, yo tengo otra, otra forma, ¿no? De dónde partir quizás el tema de los personajes, ¿no? Yo lo llevo un poco por ese lado, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú cuando construyes un personaje, ¿de dónde partes? ¿Del texto? Primero parto del texto, que es lo básico. Tienes que partir el texto para poder construir el personaje, porque si solo construyes el personaje y ya está, te dan un texto, tienes tu texto, lo tienes ahí, y simplemente dices en tu cabeza, uy, me han dado este personaje, ya, le voy a meter estas cosas, le voy a poner esta ropa, va a hablar así, un momento. Primero empieza por el texto, comienza a analizar el texto, qué hace tu personaje, qué quiere, qué escenas tiene, o qué está provocando en los demás, qué hace de que, como personaje, quiera hacer en la historia, qué quiere hacer durante la historia, cuál es el objetivo de este personaje en la historia. Entonces, de ahí ya vas comenzando a construir tu personaje, vas viendo cómo puede hablar, vas viendo cómo puede caminar, cómo es su andar, cómo usa de repente tal frase, o cómo usa tal, cómo dice tales palabras, ¿no? Este, pero siempre trabajando en función al personaje, todo el tiempo, no es en función a uno como a otro, porque a veces nosotros nos esperamos a decir, sí, yo quiero meterle esto, ya, yo le voy a meter esto, sí, le voy a meter estos gestos, le voy a meter lo otro, un momento, primero fíjate si realmente el personaje lo necesita, ¿no? Hay que, hay que fijarse, digamos, hay que, digamos, enfocarnos un poco en lo que el personaje necesita, no lo que nosotros necesitamos como actores, ¿no? Claro, tal cual. A mí lo que me ha ayudado mucho en estos últimos dos años, ha sido leer un poco sobre la propuesta de un maestro argentino que se llama Raúl Serrano, y justamente Raúl Serrano es el profesor de Romina Viñas, la que, del taller que fuiste a ver con tu esposa, ¿te acuerdas? Ya. Romina es alumna, alumna de Raúl Serrano, es un profesor que desarrolló un sistema que de alguna manera se oponía a la memoria emotiva de Lee Strasberg, ¿no? Porque Lee Strasberg es un derivado de la memoria emotiva de Stanislavski, ¿ya? Sino que Lee Strasberg lo hizo famoso en Estados Unidos, y a raíz de ahí se hizo famoso en toda Latinoamérica, y obviamente también llegó hasta Argentina, ¿no? En los años 60, 70. Y Raúl Serrano, pues, desarrolló un poco el sistema de las acciones físicas, ¿no? Que también es una metodología que desarrolló Stanislavski, pero que no se le conoce mucho, ¿no? Entonces, él, a partir de eso, desarrolló su propio, su propia metodología, ¿no? Que lo llamó la estructura dramática. Y él partía, por ejemplo, de, dice, la, la, el personaje tiene que tener ya, de hecho, una, una carga emotiva, ¿no? Esa carga emotiva, ¿cómo puedes lograrlo? ¿Cómo puedes llegar a esa carga emotiva que tiene, ese peso emotivo que tiene el personaje, a través del preconflicto? ¿Qué es el preconflicto? Es lo que el, al personaje le ha pasado antes, de lo, de la, de la escena, antes de entrar a escena, ¿no? Entra a escena. Claro, entonces, con todo ese, con todo ese, esta carga escénica, con toda esa carga emotiva, ya el, el personaje entra a escena, y se comporta de una manera determinada, y eso va a marcar su, de alguna manera, su, sus intenciones, ¿no? Lo, lo que llaman el subtexto, ¿no? Como, por qué, por qué lo dice de esa manera, por qué hace esto, lo otro, ¿no? Entonces, me ayudó un poco, porque también, este, yo, yo decía, el personaje no puede entrar neutro, ¿no? O sea, no puede entrar así vacío, tiene que entrar ya lleno de algo, o sea, debe haber algo que, que lo lleve, a entrar a escena, y a decir, lo que está diciendo. Entonces, esto es, pero no, no encontraba ese, ese algo, no sé por qué. Entonces, al leer a, a Raúl Serrano, como que, dije, claro, pues, esa es la carga emotiva, que el actor también tiene que tener presente, ¿no? Y es lo que estábamos hablando, hace un rato, ¿no? de imaginar, de imaginar y tratar de meterse en la piel de ese personaje, y a partir de ahí, ya buscarle, darle vida, pues, de forma externa, ¿no? Yo siempre, empiezo por el lado interno siempre, ¿no? creo que tú también, por ahí, ¿no? Y de ahí ya le doy ya la caracterización, el sombrerito, el gesto, el tic, ¿no? Eso sí es complementario, pues, ¿no? Sí. Y eso. Sí, bueno, es que un actor nunca puede entrar neutro, partiendo de ahí. Siempre tienes que entrar en acción todo el tiempo, siempre, tienes que entrar dispuesto a jugar, entrar activo, ya sea el personaje que tengas, tienes que estar a la expectativa, ¿no? ¿Qué pasa en escena? ¿Qué es lo que quieres, ¿no? De momento que entras, llegas, te paras, y si eres un personaje, no sé, incluso cabizbajo, no sé, calmado, o tímido, o triste, es igual, ¿no? Pararte, llegas a escena y te paras, y desde ya se tiene que notar tu acción, ¿no? Tu presencia, ¿no? Entonces, por más que de repente el personaje sea un tipo, de repente un chico tímido, ¿no? Totalmente deprimido, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo se tiene que notar que estás ahí, que estás presente, ¿no? Que estás haciendo una contraescena, como le llamamos nosotros, por ejemplo, llegas y te paras, y están los otros dos personajes que están hablando, pero tú tienes que hacer algo, ¿no? Porque si todos, solo te casas y parado, y no haces nada, y más aún en teatro, que se nota mucho más, tienes que hacer algo, pero no perdiendo de vista qué quieres tú en la historia, cuál es tu acción, ¿no? Entonces estás, están los otros dos personajes ahí, de repente en esa escena no hablas nada, pero algo tienes que hacer, eso es como le llamamos nosotros, contraescena, tú estás formando la contraescena, entonces algo tienes que hacer con tu personaje, que se note que tu personaje vivo, presente, ¿no? todo el tiempo en escena, ¿no? Este, sí, de eso se trata, ¿no? Sí, pues, tal cual, y este, ¿cuál ha sido el personaje que más trabajo te ha costado? Dar vida. No sé si decir más trabajo, pero sí tremendo reto, que fue el que hice del mudo, en los del barrio, que era Lisandro, ¿no? Que era un personaje que, que mi personaje ahí en los del barrio, ¿no? En esta, en esta miniserie en los del barrio, que era un personaje que hablaba atolondrado, ¿no? Y nunca se le entendía, y le iba todo mal, ¿no? Le iba todo mal, tenía mala suerte en todo, este, siempre pasaba alguna que otra, alguna que otra tragedia, incluso una vez se fue a un concurso, y había temblor en pleno concurso, o sea, todo le pasaba. Entonces, ¿qué hizo este personaje? Este personaje hizo una promesa a Dios, y le dijo, Dios, o sea, le dice, Dios, si tú me, me cambias mi suerte, te prometo que no voy a hablar durante buen tiempo. Entonces, ¿qué hizo mi personaje? Con una libretita y un lapicero, todo el tiempo se hacía notar, ¿no? Y cada vez que quería decir algo, ahí siempre en la libretita, siempre tenía mi lapicero, ¿no? Y entonces, ahí era mucha, ahí trabajaba mucho con la emoción, por ejemplo, ¿no? Porque es un personaje, un personaje difícil, no es que era un personaje decirlo, ah, ¿qué pasa? Este, que no va a hablar nada, ¿no? Al contrario, o sea, es más, tenía escenas, a veces yo solo, o tenía escena con un solo compañero, por ejemplo, con quien más tenía escena, era, por ejemplo, con André, André Silva, que era el Cheyli, por ejemplo, el que me inducía a vender, por ejemplo, droga, en ese tiempo, porque yo era un chico bueno, pero me meto a vender droga, para sacar a mi familia de la pobreza, ¿no? Entonces, este, pero, pero siempre se notaba eso, el tener la emoción, la mirada, ¿no? Este, hay un momento que tengo también una escena con Américo Zúñiga, que descubre que yo vendo droga, y pues, yo no sabía, él me pega, y entonces es ahí cuando tú reaccionas, y cómo tienes que reaccionar sin decirle nada, entonces, ¿qué hacía yo en mi cabeza? Por ejemplo, yo recuerdo que una vez el director me dijo, Coco, ¿no sientes que quieres? ¿Y por qué no sueltas una risa de repente? ¿No? Por ahí hay una risa total, como no eres, este, o sea, solo has hecho un pacto, una promesa, y yo dije, no, prefiero no soltar una risa, dije, prefiero no soltar ni un solo sonido, y entonces yo me puse eso en mi cabeza, que en el personaje dije, no voy a soltar ni un solo sonido, ni una risa, nada, simplemente dije, voy a hacerme notar con, o sea, con gestos, o con la mirada, o con la libretita que apuntaba ahí, como mudo, y ya está, ¿no? Y eso fue lo que hice, ¿no? Este, durante todo ese, ese proceso que hice, digamos, de esta, de esta promesa que hice de ser, de no hablar, y por eso me comienzan a decir el mudo, ya no era Lisandro el personaje, sino el mudo, yo dije en mi cabeza, no voy a soltar ni un solo, ni una sola palabra, ni siquiera ni una risa, puse eso, y, y sí, ¿no? Fue, fue un bonito, un bonito personaje al cual le guardo mucho cariño al personaje de Lisandro, ¿no? Aparte un personaje escrito por Yashin, Yashin Bahamonde, un capo, uno de los mejores guionistas que hay acá en nuestro país, y fue muy bonito, fue muy bonito, ¿no? Este, aparte recuerdo mucho en los Jotitas, cuando yo estaba con Michelle, Yashin me estaba hablando del personaje, ya me estaba comentando del personaje, cuando me hablaba del personaje, yo estaba enamoradísimo del personaje, entonces le dije, ya, ¿cuándo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Tranquilo, me dice, terminámoslo, vamos, vamos viéndole, y cuando ya me dieron el guion y todo, yo dije, paja, me comencé ya a hacer un montón de cosas en mi cabeza, este, y, y cómo lo iba a hacer y todo, y ahí es donde entra el tema de que a veces uno piensa primero que lo quiero ver así, pero de pronto van saliendo cosas, es más, yo, yo, por ejemplo, si estaba adelantándome, por ejemplo, allá con una, con una ropa, o con un sombrero, y después dije, no, no, entonces de ahí fue que lo llevé por el lado de que ya comenzó primero sin usar una gorra y después comencé a usar una gorra de lana, una cadenita con un bling bling, no, es más, yo no me lo había imaginado así alisando antes de, al personaje, no me lo había imaginado así cuando me lo dieron, no, este, pero no, este, comenzó a salir en el proceso, no me imaginé tampoco lo de la cadenita con un cuaderno y que el dije era, porque el cuaderno que tenía era como si fuera un dije, así era, y mi cadenita era como una pita y acá amarraba y yo agarraba este bloc y ahí apuntaba y apuntaba y apuntaba, no, fue, fue, ¿es que te lo marcaron a ti o tú propusiste eso? Lo de la libreta y la cadenita. Yo propuse la cadenita con la pita, porque se supuestamente tenía que tener el cuaderno, pero yo dije, no, y si lo tengo acá como colgado, entonces dije a ustedes me lo pongo, y ya, o sea, y ahí comenzó a salir varias cosas, ¿no? El personaje hablaba atolondrado, por ejemplo, pero, pero yo quería buscar que se me entienda igual, hablando rápido, ¿no? Porque cuando tú hablas rápido, entiendes, pero no, yo decía, quería mi cabeza mientras que iba construyendo el personaje, decía, quiero que se me entienda, ¿no? Entonces era, trataba siempre cuando hablaba rápido, trataba de que se pueda entender, ¿no? Por más atolondrado que sea, ¿no? Claro. Sí. Qué chévere. Y en teatro, ¿algún personaje así también que lo hayas abrazado? Me gustó mucho, mucho zancudo, un personaje que hice el año pasado, con Renato Arguelles, la obra de Kingos, que le dirigió Renato, disfruté mucho ese personaje. Era un personaje justo que tiene que ver con el monólogo que yo te estaba hablando. Este, era un personaje que era un bandido, un ser, un hombre muy desalmado, secuestrador, pero ahí entra la parte sensible o la parte emocional del personaje, que él se enamora de la chica que había secuestrado. Entonces, eso fue, eso fue paja, porque fue paja, porque de pronto, no sé, había una escena que yo la tenía amarrada, ¿no? Con la banda, ¿no? La banda que estaba Fernando Pasco, que estaba Chamito Montalvo, también que estaba hasta por ahí, hace un momento lo vi que se estaba conectando, este, la tenía amarrada, Lucía Brósovis, la hija de Cecilia, y estaba acá amarrada, y, y de pronto se van los, los, los secuestradores, y yo me quedo con ella, y de pronto de lo que comienza como un juego de, 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 de amenazarla, se va convirtiendo en una escena en la cual vamos diciendo nuestros sentimientos, dejamos escapar nuestros sentimientos, y eso era, eso era lo paja de cómo llevar un personaje que era un desalmado, un tipo frío, a, a un personaje totalmente sensible, y enamorado de la, de la propia chica que él estaba secuestrando, ¿no? Y también el monólogo, ¿no? Que era, de, de este personaje era el que te hablaba, te decía el monólogo, ¿no? Que era un tipo que había secuestrado, había matado a muchas personas, pero que extrañaba a sus hijos porque no los podía ver, y entonces ahí es donde yo entraba en ese, mi personaje entraba en ese proceso de que, de que bueno, se se cae, se pone, se pone, se pone totalmente mal, es como que se desnuda por completo, digamos, desnuda su alma, ¿no? Y, y, y deja escapar todo eso, ¿no? Todo eso que tiene ahí, ahí dentro, ¿no? Claro. Creo que ese tipo, el personaje también me gustó mucho en, en, en esta obra vikingo, ¿no? Fue, fue muy bonito el personaje, ¿sí? Sí, lo disfruté un montón, lo disfruté, ahí traté de emplear, todas las herramientas posibles que podía, que podía permitirme el personaje, ¿no? Claro, claro. Lo disfruté mucho de las posibilidades que... El tema también, por ejemplo, de tener algo que comer, ¿no? Tener algo, algún elemento, este, yo juego mucho, por ejemplo, con el tema del elemento, me gusta mucho, a mí me, me lleva, me conecta, cuando yo tengo un elemento en la mano, es como que me conecto con el personaje, siento que, que algo, algo me tiene que decir ese elemento que tengo en la mano, ¿no? Claro. Eso, eso, eso me parece, me parece paja, ¿no? Que, que, que un personaje tenga eso, ¿no? Sí, qué bonito es cuando, por ejemplo, ves un personaje así, malvado, ¿no? Digámoslo de villano, antagonista, y que en el transcurso de la historia, vaya revelando su lado humano, también, ¿no? Y la gente pueda ver eso, ¿no? Sí, creo que llega a empatizarse más, creo que con, con el protagonista, por eso que los villanos calan bastante, pues. Sí, como hay villanos que también los odian, ¿no? Ah, bueno, sí, villanos y villanos, ¿no? Y es paja, también cuando a veces la gente te dice, yo, por ejemplo, a mí me, yo lo, yo lo disfruto porque digo, bueno, está bien, qué bueno, entonces, porque a veces dicen, oye, qué malo eres, ¿no? ¿Por qué eres así tan malo? Oye, ¿cómo la mataste, ¿no? ¿Cómo hiciste esto? O si no te dicen, ay, se hubiera quedado contigo, mira, por ejemplo, así me decían de la obra, ¿no? Este, oye, mira que, la verdad que, ah, me hiciste llorar, ¿no? Se hubiera quedado contigo, ¿no? Este, en el fondo no eras tan malo, ¿no? y, y sí, pues, estas, estas cosas, es lo que tiene la actuación, ¿no? Y tiene, o los personajes antagónicos, ¿no? Como, como lo comentas, ¿no? Claro, sí, pues, o sea, bueno, esa es parte del trabajo también del actor, ¿no? Qué tanto puede llegar al público, ¿no? Y, y el público llegar como que ya, de alguna manera, no sé si empatizar, pero sí a comprometerse con, con la historia, ¿no? de lo que acaba de ver. Por ejemplo, yo recuerdo, sí, hace un tiempo atrás, ¿no? Cuando daban la serie de misterio, la muerte de Caradura fue, pues, una escena, pues, que impactó a todos. Bueno, todo el mundo, ¿cómo, cómo, cómo recuerda la muerte de Caradura, ¿no? Todo el mundo también me la dice, tú mataste a Caradura, tú mataste a Caradura. Y, y nadie, bueno, nadie o pocos son los que sabemos que tú, tú eras el desgraciado, bueno, que mató a Caradura. Sí. Sí, pues. Y la verdad, la verdad como personaje, solo como personaje, ojo, lo voy a decir, este, sin nada en contra, lo disfruté. Lo disfruté porque soy de la Alianza, soy de la Alianza, pero no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, solo que lo disfruté, no me hace mucho, pero sí, sí, igual, pues sí, es parte del trabajo, ¿no? O sea, bueno, yo, yo soy de la U, pero no tendría ningún problema ser un personaje de, de, de Alianza. En el pecho de la U, por ejemplo, claro, yo estuve, yo estuve, este, en el Evangelio de la Cáceres. Claro, en el Evangelio de la Cáceres, en el pecho de la U, ¿no? Y sí, 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 también un montón. Que te cuento que muchos amigos míos me comenzaron a vacilar, este, fue durante meses, es más, me dijeron, o sea, que estuviste en la peli, y dije, pero bueno, esa actuación, ¿no? Y en la actuación, todo vale, ¿no? Todo vale, eso lo pasa. Hasta el mismo, este, Pietro Civil hizo una obra con una camiseta de Alianza, si no me equivoco, en el Teatro Marzano. Y, y a Pietro, a Pietro incluso también fue lo mismo, ¿no? Que le dijeron, oye, pero cómo puedes ponerte la camiseta de Alianza, ¿no? Que tú has estado en la U y, por ejemplo, Pietro no, no, no es, este, dicha de ningún equipo, y a él no le gusta tampoco mucho el fútbol, no le, no le gusta en sí, entonces, este, es un tema de actuación, ¿no? Es un tema de, de ficción, ¿no? Un personaje, y bueno, pues, ¿no? Sí, claro. Claro. En este momento, cuando te pones la camiseta y te la pones bien, ya después cuando termina el personaje, ya te lo sacas y ya. Claro, ya eres tú, ¿no? O sea, una cosa es misterio, otra cosa es Pietro, pues, ¿no? O sea, son. Exacto, exacto. Entonces aún sigue conectado, pero justo estábamos hablando hace un momento de vikingos, quiero saludar a Renato Arguelles, que justo estábamos hablando, es justo mi director de la obra, que estuvimos en vikingos. mira. Sí, justo está, no sé si sigue ahí o no, pero bueno, ahí, ahí lo he visto a Renato. Si está ahí, un fuerte abrazo, Renato. Por acá, lo voy a saludar, por acá está una opción para saludar, sí, acá está Renato Arguelles. Saludos para Renato. O sea, vikingo fue, lo hiciste después de la forma del amor, entiendo, ¿no? Porque la forma del amor fue la obra que marcó tu regreso al teatro. Sí, no, la forma del amor, de ahí vino, hice una obra para la iglesia, que se llamaba Jerry el Conquistador, fue donde tú estuviste, que fuiste, ¿no? Que la viste. Ya. ¿No? Sí, claro que fue. Una de la muchachita, la muchachita, ¿eh? Sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, bueno, lo bonito de acá, que sentí que, que Dios, mediante esa, esta, esta historia que yo estaba haciendo, me estaba permitiendo descubrir cosas que yo no, yo no descubría en mi vida, ¿no? Que es como, por ejemplo, el escribir, o el dirigir, ¿no? Yo nunca había escrito y dirigido, y estuve con unos, con un equipo muy hermoso, muy bonito, que es el equipo de la iglesia, de MSI, y que son tremendos, son, son talentosos, talentosos, son excelentes bailarines, son muy talentosos, y lo disfruté un montón, lo disfruté, y, y de ahí, vino con Renato, con Renato que hicimos, eh, una obra, Cerebros, Cerebritos, pero él me llama primero para vikingos, cuando él se reúne conmigo para, 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 para poder estar para vikingos, me comenta, oye, hay esta opción también de poder hacer Cerebros, Cerebritos, y lo paja es que esto era una comedia, y vikingos era full acción, ¿no? Era, era pistola, este secuestro, secuestro, eh, es más, lo hizo de forma, eh, cinematográfica, ¿no? Porque, por ejemplo, teníamos una pantalla atrás, y algunas escenas las habíamos grabado, las habíamos grabado tipo, tipo película, entonces era, por momentos, se pasaba atrás de esas escenas, por ejemplo, si había un secuestro, ese, ese secuestro lo habíamos grabado, entonces lo pasaban en la pantalla atrás, ¿no? Entonces, este, bonito, fue, fue, fue muy bonito, muy, muy bonita experiencia ahí también en vikingos, ¿no? Pero sí, vino primero Cerebro, que era distinto a vikingos, y usaba muletas, ahí, era, era un chico intelectual, ¿no? Usaba lentes, usaba una gorrita, y este, y sí, 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 y el cambio, pues, rotundo, pues, no para, para el personaje que venía, que era Sankud, pues, no, ahí usaba un diente, propuse un diente de oro, un rosario, ¿no? Y todas esas cosas. Qué bacán. Bueno, mi hermano, me quedan 20 segundos, pero yo sé que tienes un compromiso que hay que cumplir, así que, te agradezco la entrevista, hermano. Muchas gracias. hermano. Un fuerte abrazo y todas las bendiciones, y gracias a las personas que se conectaron. Igualmente, muchas gracias, y bueno, hasta la próxima. Bendiciones.